¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake y aquí estoy, otro día más empezando otro nuevo Let's Play, ¿vale? Como estáis viendo voy a hacer un Let's Play del Super Mario Bros. 3. Voy a hacer todas las fases, ¿vale? Ahora voy a explicar más o menos cómo lo voy a hacer. Y voy a jugar a este Super Mario Bros. 3 y probablemente cuando me lo pase juegue al Super Mario World y si encuentro algún juego que sea así... de este tipo de Super Mario tal, me lo podéis decir en los comentarios que probablemente lo haré, todos los que sean Super Mario. Al igual que hago Crash Bandicoot, que voy a hacer el 1, el 2 y el 3, voy a hacer todo lo del Super Mario. No, este botón no es. Voy a hacer todo lo del Super Mario. Estoy jugando otra vez en el Super Mario All-Star, ¿vale? Y... de la Super NES. Y como estaba diciendo... Dios, es que soy malísimo en las plataformas, ¿vale? Me voy a tener que perdonar, que yo sé que soy muy malo. Pero bueno, así voy mejorando. Vale. Y aquí puedo coger las tortugas estas. Vale. Me acuerdo un poco de jugar cuando era pequeño. Mierda. Bueno, pues da igual. Y eso. Entonces, esto lo voy a estar subiendo los martes. Ah. Los martes, jueves y... Y sábado. Uy, uy, uy. Me encanta la cosa esta. Ah. Eh. Dios, Dios, Dios. Es que soy muy malo. Esto los... Lo... Eso. Iré alternándolo con el Crash Bandicoot. Ah. Vale. ¿Esto lo puedo coger? No sé si en estos juegos... No sé si en estos juegos se pueden coger. Eh... Pero eso. Eh... Bueno, ya estoy a punto de terminar la fase. Al principio va a ser rápido, pero luego se va a ir complicando más, seguramente. Eso. Eh... Van a ser cada capítulo entre 10 y 15 minutos, ¿vale? O sea, haré todas las fases que puedo hacer en este tiempo. Al principio será más rápido, pero después como me irán matando, pues no. Yo soy así de bueno jugando. Entonces... Mmm... Pues eso. Creo que no me dejó nada más por decir, ¿no? Eh... ¡Ah! ¿Veis? Ya me empiezo a comer cosas. Me gusta comer. Tengo hambre. Eh... Por ahí paso de ir. ¡Ut! Vale. Yo creo que... Que al final acabaré mejorando. ¡Ah! Me pasa por hablar. ¡No! ¡No! Al final acabaré mejorando un poco en el tema de las plataformas. A menos que me pasen esas cosas. ¡Ah! Veis, ya empiezo muriéndome. Si es que... Si es que soy más malo que todas las cosas. Pero bueno. Al final acabaré mejorando, ¿no? En algún momento mejoraré. Y... Eso. Eh... Después de jugar al... ¿Cómo se llama este? A... Al Super Mario 1, ¿vale? Al Super Mario Bros. 1. Al que hice en un Let's Random que me lo pasé. Mmm... Se me queda... Me quedé en verdad con ganas de mejorar en las plataformas. Ya he dicho que... Como soy muy de RPGs... Eh... Tiendo a... Me... 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 Me he perdido grandes juegos. Este juego me lo pasé cuando era pequeño, ¿vale? Pero que aún así me... 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 Me he perdido juegos a lo largo de... Pues de la historia por... Por solo jugar a RPGs. Entonces pues ahora estoy intentando... ¡Ah! Estoy intentando... ¡Ah! Estoy intentando... ¡Ah! Estoy intentando mejorar un poco en eso. Y... Y por eso quería jugar a este. Además... Eh... Así. ¡Ah! ¡Mierda! Joder. Eh... Pero eso. Eh... No sé. Este juego a mí de pequeño... Eh... Yo tenía... Cuando tenía la NES. ¿Vale? Que no era mía. Era de mi hermano. Eh... Se me olvidé lo que estoy haciendo. Era... No era mía. Era de mi hermano. Sé que aquí puedo conseguir una flauta. Pero no la voy a conseguir, ¿vale? Porque voy a pasarme el juego legítimamente. Eh... Que eso. Eh... ¡Ay! La consola era de mi hermano. Pero bueno. Yo... Jugaba. Y este fue el que más jugaba, ¿vale? En vez de jugar... El 2 no me gustaba mucho. Yo prefería... ¡Uy! 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 Vale. Yo prefería este. Este si me gustaba. Y ya digo. Oye. Este me lo... De pequeño me lo llegué a pasar. Porque de pequeño sí era mejor en el tema de las plataformas, ¿vale? Empecé a empeorar cuando... Cuando crecí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! Ah... Bueno. Vamos a... A espirranear un poco. ¡Baaah! A espirranear un poco esto. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Voy mejorando o no ir mejorando? No, Jake. Es que este juego es muy fácil. Tú sigue siendo igual de malo que todas las cosas. Pues puede ser. Pero bueno. Y... Y eso. Este juego jugaba mucho de pequeño y me gustaba mucho. Yo qué sé. Con... 6, 7 años. Me hartaba de jugar. Teníamos más juegos pero este era el que más me gustaba. Bueno. Tenía... Tenía un par más. Pero bueno. Sabéis que odio las fases de... ¡Ah! Odio las fases que no puedo correr y me tengo que esperar aquí sentado. ¡Ah! Porque esto... ¡Ah! El tema es que claro. Van a ser entre 10 y 15 minutos. Entonces cuanto más tiempo tarda en pasarme la fase, menos fases va a haber. Más tiempo va a durar el Let's Play. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Y... Eso. ¿Qué más quería decir? Ah, sí. Siempre me guardo todas las cosas para decir al principio del Let's Play. Y... ¡Ay! Lo sabía. Sabía que iba a haber algo. Y... Y ya una vez me... me... Ha pasado el primer episodio que en el que lo suelo decir todo. ¡Ah! Bueno, una vida. Mejor. Bueno, no sé yo. Ehm... Eso. Ehm... ¡Ah! ¡Ah! No puedo ni pensar para hablar. Que... Que eso. Suelo decirlo. Todo lo que quiero decir lo suelo decir al principio del Let's Play. Y... Y cuando ya lo termino. O sea, cuando ya... Ya juego pues el segundo episodio, el tercero y tal. Ya suele ser cosas relacionadas con el juego más que... O sea, lo que está sucediéndome en el juego más que yo que sé. ¡Ah! Yo que sé. Dejadme en paz. No sé si tenía que haberme metido por ahí. Sí. Vale. ¿Qué hace ese detrás? Joder. El caso. Otra de las cosas que quería decir. Que me da mucha pena que... Que para poder escogerte a Luigi en este juego. Tienes que jugar de dos jugadores. A mí me gusta Luigi. Siempre ha sido mi favorito. Y no puedo cogerme a Luigi porque tengo que ser Mario. Me vas a tocar una seta. Ya verás. Aquí va a haber una seta. No me puede tocar una flor, una hoja. No, no. Me toca la seta. ¿Qué es? Me lo voy a pasar legítimamente, ¿vale? Me lo voy a... Voy a pasarme todos los niveles. No voy a usar la flauta, ni voy a usar códigos, ni nada. Este juego se me daba mi bien de pequeño. La seta. Pues nada. Como mucho una vida. A ver... Sí. Que eso. Este juego se me daba mi bien de pequeño. Y ahora también, pero me he equivocado por uno y he conseguido la seta en vez de la estrella. Pero bueno, dos vidas. Probablemente me vayan a hacer falta las vidas. Ahora no. Pero más adelante, sí. Porque soy malo de narices. Pero no sé. ¿Cómo me estáis viendo? Yo creo que... Que no estoy jugando mal, ¿verdad? No sé. Oye, pues yo me... Uy, 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 uy. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¿Para qué hablaré? Que... Que eso, que... Hombre, es la primera vez que me muero. Podría haber sido peor. No sé. Yo creo que... O este juego es muy fácil, que puede serlo y me vas a decir. No, Jake, no eres bueno. Es que este juego es fácil. O este juego es muy fácil. O... 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 O yo estoy mejorando un poco. Que no lo creo. Porque hace... Si hace... Un par de semanas que no grabo nada. Ni juego a nada. He probado... He probado... He probado el juego ahora, ¿vale? Antes de ponerme a jugar. Y solamente me he pasado el primer nivel y tampoco he hecho gran cosa. Así que tampoco es que haya entrenado mucho. Pero bueno. ¡Ah! ¡Mierda, mierda! Vamos a quedarnos aquí. Quizás podría ir hasta la siguiente. No lo sé, pero... ¿Y por qué me agacho si hay un montón de espacio? No lo sé. ¡Misterios de la vida! ¡Ah! ¡Shit, shit, shit! Yo quería coger esa cosa. Bueno. Me puedo quedar... No puedo estar ahí agachado, ¿verdad? Me come la... La esta de aquí arriba. ¡Eh! Me gusta vivir al límite. Y... Sí. Ahora viene el boss. Vamos a ver cómo me enfrento contra el primer boss. ¡Uh! 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 ¡Soy malo de narices! Sé que a este... A este... Bossecillo se le puede matar muy fácil. Me ha matado a mí. Sé que se le puede matar muy fácil sin dejarle hacer apenas nada. Porque he visto a gente haciéndolo. Pero yo no soy tan bueno, ¿vale? No sé hacer esas cosas. Y empiezo desde el principio de la fase. No guardo a la mitad ni nada. ¡Ah! ¡Shit, shit, shit, shit! Bueno. ¡Eh! He cogido la seta antes de que saliera. ¿Qué os parece eso? Pero bueno. ¡Quiero ser Luigi! ¡Quiero ser Luigi! ¡Luigi! Que no sé por qué tanta gente... No sé... ¿Vosotros qué pensáis sobre Luigi? Yo qué sé... No sé. He visto vídeos de americanos y tal. Y... Y... Y no sé por qué le tienen tanto odio a... ¿Se le puede matar a estos así? No. No sé por qué le tienen tanto odio a Luigi. A mí me cae bien. No sé. Me gusta más que Mario. Pero bueno. Son cosas mías. Y probablemente cuando termine este castillo... Yo... Deje el episodio y ya llevo... ¡Uh! 10 minutos. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Shit, shit! ¡Frrr! 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 Y eso. Y... Yo ahora mismo... En serio, me he pasado 4 fases y estoy por pasarme una quinta en 10 minutos. Estoy asombrado conmigo mismo, ¿eh? O sea, yo no pensé que nunca... Pero bueno. Y si salto, ¿por qué me paro ya a la mitad, tío? ¿Qué... qué cosa más...? ¿Ves? Haces así y ahora saltan ahí. Vale, es así. Y hago así... Vale. Es fácil. Es muy fácil. Es facilísimo. Es mega fácil. Vale. Ya está. ¡Pim! Vale. Y... ¡Muy bien! ¡Me he pasado la mitad del mundo! Bueno, voy a hacer este minijuego antes, ¿vale? Antes de... Antes de terminar el vídeo. Este es de... En plan el memorión. Este... Yo era muy bueno de pequeño, ¿vale? Seguro que se me va a seguir dando bien. ¡Flor! Vamos a ver... ¿Dónde crees que está la siguiente flor? ¿Dónde crees que está la flor? ¿La flor? Aquí. O... ¿Tengo más intentos? Sí, tengo otro intento más. ¿Vente monedas? O... Pero bueno, ya sé dónde está cada cosa. Y para después... No tengo problema. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí que ya llevo 10 minutos de vídeo. Y he hecho un montón de cosas para ser el primer episodio, ¿no? Muchas gracias por verme, ¿vale? Decidme en los comentarios que os parece que haga este let's play, ¿vale? Complementando al del Crash Bandicoot. Me interesa saber vuestra opinión para cómo manejar el canal y tal. Y... Y nada más, ¿vale? Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio en el que me pasaré, seguramente, el primer mundo. Así que nada más y... ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.